cómo arreglar las notas de instagram cuando no se muestran lo que podemos hacer si nosotros entramos en instagram y después entramos en la sección de messenger y no nos aparecen las notas de otras personas o simplemente la sección de notas no aparece lo que haremos será lo siguiente primero vamos a entrar en la play store y vamos a buscar la aplicación de instagram si te aparece un botón el cual diga actualizar es importante que actualices esta aplicación debido a que si no lo haces tendrás una versión antigua de instagram y es posible que esta versión antigua no tenga las notas todavía debido a que esta opción de notas es una opción totalmente nueva y viene con la última actualización entonces actualiza instagram salte reinicia la aplicación y vuelve a intentar en todo caso de que eso no funcione otra cosa que podemos hacer es entrar en las configuraciones de nuestro teléfono después entra en aplicaciones entra en instagram y aquí tenemos que hacer dos cosas comenzando por primero borrar la memoria caché de la aplicación esto lo haces entrando en almacenamiento borrar memoria caché espera que se pongan cero y listo después tenemos que forzar la detención de la aplicación una vez que cierras la aplicación obviamente primero vamos a actualizarla ahora si borras el caché entras en instagram y ya no deberías de tener ningún problema para crear una nota otra cosa que tenemos que considerar es que al momento de que tú creas una nota de esta forma en la parte de abajo dice compartir con y nos da la opción de seguidores a los que también sigues o mejores amigos entonces si una persona no mira tu nota puede ser debido a que hay a que seleccionas de mejores amigos y si esta persona no está en tu lista de mejores amigos obviamente no va a poder ver tu nota entonces también tienes que decidir con qué persona quieres compartir tus notas la escribes o escribes lo que tú quieras y presiona en compartir esperamos un segundo y listo entonces esas son las tres cosas que tenemos que revisar para que las notas se nos activen en nuestra cuenta de instagram eso sería todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios